Hoy estamos acá en la Sublet, en nuestra parroquia Catialamar, casa a casa, de la mano los problemas de todos los habitantes del Estado Vargas, hablando de sus problemas, buscándole soluciones a sus problemas. Pero lo más importante es que hoy estamos en unidad. Acá ustedes pueden ver a toda la unidad del Estado Vargas, al futuro del Estado Vargas, a quienes van a representar a ustedes sus problemas. A quienes vamos a la Asamblea Nacional, no a pelear con nadie, sino a quienes vamos a la Asamblea Nacional a hablar de que usted no tiene agua, que usted no le recoge la basura, que usted no le alcanza la platica, que usted está viviendo mal en este país. Esa es la alternativa que estamos brindándole para el próximo 6 de diciembre. Los candidatos a Nicolás Maduro, los candidatos que no tienen ni idea de que en Venezuela hay cola, que nos mandan a hacer cola sabrosa y a comer piedra frita. Y estos candidatos de Vargas, que saben sus problemas, que están luchando por el cambio y que tengan la seguridad que le vamos a dar ese triunfo a Venezuela, a la unidad, al cambio y al futuro de todos los venezolanos, para que el 6 de diciembre gane el país. Ganemos todos, ganemos dignidad, ganemos principios y ganemos soluciones para todos los venezolanos. Este es el momento de la reconciliación, es el momento del cambio, y es el momento de que realmente le hemos sentido la palabra cambio. Nosotros no queremos llegar a la asamblea para cambiar una camisa roja y poner una amarilla. Queremos llegar a la asamblea para unir a este país, para entender que usted es la fuerza del cambio y que la política es para solucionar los problemas de la gente. Así que hoy más que nunca, con esta visita de Tomás Juaní, para nuestro secretario general del Partido Primero de Justicia, ratificamos el compromiso de Primero de Justicia con la unidad, la victoria del Estado Vargas y esa gran mayoría que vamos a construir el próximo 6 de diciembre para toda Venezuela.